Los navegantes Observando el movimiento y el color de las aguas, el navegante experimentado determina la profundidad del río, anticipa los peligros y consigue llevar la embarcación a su destino. Los pobladores prehispánicos conocían bien el río Magdalena y navegaban velozmente a través de él en piraguas, remando de pie y en hilera, unos por un lado y otros por el otro. Los españoles a bordo de sus bergantines consiguieron entrar al río Magdalena y empezar la conquista del territorio, pero antes debieron enfrentar peligros que redujeron considerablemente sus tropas. El transporte de personas y mercancías logró hacerse con éxito, pero sin comodidad a bordo de champanes que podían tardar de 45 a 60 días en ir de Monpox hasta Onda. Los barcos a vapor introducidos en la primera mitad del siglo XIX tuvieron enormes problemas para navegar el río Magdalena en temporada seca, y muchos navegantes se encallaron en los bancos de arena. A pesar de recorrer buena parte del país de sur a norte, los navegantes siempre vieron interrumpido su recorrido por el Salto de Onda, una serie de peligrosos remolinos y rápidos que hacían naufragar las embarcaciones. En ocasiones se ordenaba atar el extremo de un cable a un árbol de la ribera, para luego enrollarlo mediante un cabrestante y conseguir superar el lugar torrentoso. En épocas de lluvia, cuando el caudal del río aumentaba, el viaje del interior del país a la costa se hacía sin tropiezos y muy alegremente. En 1961, el último y más lujoso vapor que surcó el río se incendió frente al puerto de Magangué por la explosión de una de sus calderas.